... Tenemos el corazón arequipeño Esta es una piña gigante Bueno, hay un tema que nos han solicitado O uno, hay muchos El que vamos a cantar seguidamente es uno de los tantos Con el permiso Ustedes saben que en gustos y en colores, como dicen, ¿no? Hay unos que les gusta un género Nosotros como tenemos la suerte de poder cantar muchos géneros Entonces ahí estamos A las personas que gustan de este género Va esta canción justamente que nos han solicitado A ver, vamos a ver Maestro, cuando guste ¡Ajú, ajú, 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 ajú ¡Ajú, ajú, 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 ajú ¡Ay, ay, ay, que vivan los palestinos! Tú peleas, a mí Yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera Pero al fin que yo me muera Sé que me vas a llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Digo, sé que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra no lo dejo ¡Ay, ay, ay! No tengo todo mi reina Ni nadie quiere comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que vivan estos oscuros accidentes ¡Ay, ay, ay, ay! Una piedra del camino Me contó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un gallero Que no hay que tirar dinero Pero hay que saber que se va ¿Cómo sabe? ¿No va a poner el ritmo? ¿Más acorde? ¿Ahora es un amigo que vas a cantar? Yo voy a coger Yulis cogió un caballero Y una dama Ahora muchos me están pasando la voz Como yo soy piofe No hay que decirlo Así que me disculpen mis amigos Ah, están poniendo aquí alcalde Nuestro alcalde Eres una rancera De la cancilla Ah, eres Meister Meister es una rancera De la cancilla Desde México ¿Es Meister el autor? Ya para empezar con la política Usted sabe que los artistas somos Nos debemos al público ¿No? El público No tenemos nada que ver con el político Cuál Los artistas somos apolíticos Pero el alcalde va a cantarle a Alan García el Rey Con dinero y sin dinero A las obras que yo quiero Y a las obras que yo quiero Y a las obras que yo quiero No tengo plano el dinero De los antianinos ¡Fuera! 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 Unas gatitas muy entonadas Ahora los tromes, nos toca los tromes, a ver cómo lo hacemos Dos, dos, vamos a enseñarles, a ver, el sexo fuerte, nos tenemos que imponer siempre Dos, tres Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Como canta Antonio García No tengo tono ni reno, ni nadie quiere, pero sí, yo soy rey Que bien se le oye No los aplauden las lamas, ya no los quieren Muy bien los caballeros Ahora sí lo hacemos todos, a ver, todos pero fuerte Dos, tres Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y nunca la desplazé No tengo tono ni reina, ni nadie quiere, con fuerza, pero sí, yo soy rey Sí, señor, gracias No tengo tono ni reina, ni nadie quiere, con fuerza, pero sí, yo soy reina